¡Suscríbete! Y el mejor comentario del capítulo anterior fue el de Padre de Caliente Origins. Viendo el lado bueno, comer viendo este anime, se siente como odioses. Sí, literal, hay que ver este anime comiendo. O sea, es la primera vez que yo lo veo. Y es como, hay que ver este anime comiendo, sufres mucho. La verdad, para sumir a este capítulo no tengo mucho que decir. La verdad, este capítulo se siente un poco de relleno, por así decirlo. Es muy world building, pero para resumirlo, la verdad es que ha pasado poca cosa. Pero es bueno, aparte ha habido tres comidas diferentes. Y se nota que el presupuesto es la comida, se nota muchísimo. Ha habido tres platos, espaguetis con salsa, carne rebozada bastante mal, pero rica, con las sombras de los espaguetis. Y luego, wayu para vacilar que son japoneses. Que te va bien. No sé qué, pero vamos a hablar. Bueno, el capítulo empieza con el tío, ¿no? Con el perrete, ¿no? Tieniendo hambre. Y a todo esto me he enterado de que... Bueno, me he spoileado, o sea... O sea, viendo lo pelín con mi novia me he dado cuenta de algo, y aparte el ending me lo confirma. En el momento en el cual salen estos personajes, son diosas. ¿Vale? Estos personajes aquí son dioses 100% seguro. No sé cómo van a aparecer, pero le van a dar poder a la prota por la comida. ¿Alguien te puede irnos relajando, por favor? Eso está obvio. Tengo hambre. Así que nada, mientras el prota va a buscar las hierbas de la misión, el perreo se va a buscar comida, ¿no? Encuentra ya muy rápido, se pilla aquí un pack de terneras ahí, todo rico, todo guapo, todo plasión. Y se pone a hacer la comida. Mientras el perro llega, ¿no? Se pone a hacer espaguetis. Con salsa básica, ¿no? Y queso fundido. ¿Vale? Comen tranquilamente, el perro se ensucia y vamos a coger la carne. Llegan al gremio, le dan la misión, le dan la pasta por la misión, la gerente se enamora del perro. ¿De modo que esto se diga? ¡Kurohige! ¡Es todo floppy, todo bonito! Y entonces le lleva a dar las mías a esto, ¿no? Entonces, el comerciante, que tiene la voz de Kurohige, le dice que tú cobras así, cobras un poco de ogro, o no puedo comer ogro, es un cerdo de dos patas, y es como, puto, yo me como... Y hacen, uff, la preparación de la carne. Picar la carne un poco para que quede suavecita, luego le pone huevito, la rebota... Cariño. Y así queda al final. Literal, es milanesa, de chancho, con celda. Luego podemos ver que todo esto es comida para que se van a llevar, ¿eh? Así que el perro no va a pasar hambre. Pero en vez de hacer algo de comida, ¿no? Le dice, estoy vago, ¿no? Así que esta vez voy a gastarme la plata que ha conseguido, que ha sido 220. O sea, recordemos esto. Cuando empezó la anime, el rey le dio para estar vivo, ¿no? 20 monedas de oro, y el tío se la rasuró para irse a una ciudad diferente y tal, bla, 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 ¿no? Y aún le quedaba un poco. Ya es solo con su mierda de tienda, el tío es infinitamente rico, pero el perro, una caza normal, le ha dado 220. O sea, entendemos que el negocio de este papo es un cobre y un oro, ¿vale? Y él tiene que venderlo y toda esta mierda. Pero si el perro se va una tarde tranquilamente a farmear, hace 200 veces lo que hace él. Literal. Y ahora ha hecho más. Porque es una tarde tranquilamente, ¿no? Ahora con el chistón, pero bueno. Llegan aquí, el tío no quiere cocinar, así que le da un plato de combinado con almóndigas, frankfurs y mierdas, ¿no? Para luego darse el gustazo de una guayu. Que la gente no sabe lo que es guayu, buscadlo. Guayu es la mejor carne del mundo. O eso dice la gente. Vale, yo no la he probado nunca, la verdad, todo hay que decirlo. No me da ese gustazo, pero básicamente el perro flipa como ¿Qué puta mierda es esto? Hijo de puta, dame más cantidad, mamón. Pero claro, siendo el perro legendario, dice ¡Oh, Dios! ¡Qué rico! Y la carne es muy tierna, yo la he probado. Pero bueno. Muy tierna. Así que nada, después de esto, el perro dice Estoy mamadísimo y se ve que la carne de Guayu le da un por 50. O sea, literalmente duplica su poder. El perro está mamado, güey. ¿Te das cuenta de que este es el perro legendario, el personaje más fuerte de la historia, el cual por comer un poco de carne le das un por dos en poder? Sí. Obviamente el perro está full esteroide, full of fucar, full... Y se empieza a cargar a todo Dios, ¿qué se encuentra? Una escena... Nos mira mal. Nos mira mal, cariño. Una escena de pelea que la verdad está muy mal... Bueno, no está mal animada, sino que no hay animación. No queda feo, pero la animación es pobre. Sí, no... Pero bueno, sabemos que también... Peño, el presupuesto está todo en la comida. Ya, básicamente. Así que nada, pero luego ya con todo esto, el tío flipa porque literalmente ha traído montañas de cadáveres. O sea, no, no, no me daño una mini montañita, ¿no? Unos cuatro o cinco muertos. He traído tres montañas de cadáveres. Y dos carnes que supongo que va a otro enemigo a venderla. Luego tenemos el ending que me ha parecido precioso. El ending es precioso. ¡Está muy bonito! Me gusta mucho. Este arte me encanta, ha sido precioso. Lo que estoy un poco raro es por qué la comida que han hecho en el ending es una hamburguesa con huevo. Muy simple. Pero bueno. Y poco más. En el siguiente capítulo veremos que el prota tiene ya poderes mágicos. Así que ya veremos cómo conoce a las diosas. Y Eta, da like. Un malálogo. Ay, mierda, queda un minuto. Coman algo. Coman comidita. Ah, sí, mira, ya sé. Me gustaría en los comentarios que me dijeseis, ¿vale? ¿Qué comida os ha parecido más? O os ha apetecido más, ¿vale? ¿Os gustan más los espaguetis con carne? Bueno, es que no son espaguetis con carne. Son espaguetis con salsa de carne. O sea, técnicamente no tienen carne, pero son salsa. Es como chili, por así decirlo, ¿no? ¿Os mola esto? ¿No? O quizá os gusta más la carne rebozada. Yo, sinceramente, creo que me gusta más esto. Más que nada porque el guayu nunca lo he probado, ¿no? O sea, una carne rebozada finamente con un poco de salsa de carne extra. Creo que me gusta más, ¿vale? Y por último tenemos el guayu, el cual como yo antes no he probado, pero por muy rico que esté, sinceramente, el guayu es el típico comida de pijos que es como, sí, está muy rico, pero son 250 gramos. Yo no me lleno con poco tampoco. Literalmente, me he hecho la comida hoy, me he puesto ocho salchichas y con esas salchichas tengo que ponerlas pan, ¿no? Para que me llenen. Así que, bueno, ya me dijeron comentarios que, ¿qué comida os gusta más? ¿Tú, cariño? ¿Puedes dejar de masticar el chicle como si querías hacer comida rica? Deja de engañarme. Espagueti. Me encanta el espagueti, lo amo el espagueti. Te gusta su pan, ¿no? Amo el espagueti. Cochino. No me entiendo a amo el espagueti, para mí el espagueti. Espagueti es bueno. Yo bebo con la carne, yo soy más carnívoro. ¿Qué señores carnívoros? ¿Qué espagueti? Ahí voy a meter unos mordiscos. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!